Vamos a ver. Vamos a hacer la tabla del 2. ¿Qué tiene que ver con el álgebra? Pues todo. 2 por 1 2 por 2 2 por 3 2 por 4 2 por 5 2 por 6 y así hasta el infinito. ¿Vale? Pues el álgebra consiste en abstraer el valor de uno de los números que no sabemos. El número que no sabemos o que podemos cambiar puede ser cualquier cosa, le ponemos x. La x marca el punto. Si hago 2 por 1, ¿qué me da? El doble de 1. Si hago 2 por 2, ¿qué me da? El doble de 2. Si hago 2 por 3, ¿qué hago? El doble de 3. Si hago 2 por 4, el doble de 4. Y si hago 2 por x... El doble de 2, ¿qué hago 2 por 2? 2 x. 2 x. Otra lista de números. 1 más 1. ¿Cuánto es 1 más 1? 2 más 1. 3 x 1. 3 x 1. 4 x 1. 5 x 1. 5 x 1. 6 x 1. Tú ves que el número que cambia es este, ¿no? ¿Qué número obtengo si yo sustituyo este número? Que no sé cuál vale por X Que es una abstracción de un número que no sé lo que vale X más 1 El siguiente de 1, ¿cuál es? El siguiente de 2 El siguiente de 3 El siguiente de 4 Por el siguiente de X es X más 1 ¿Has copiado esto o no? No quiero que lo hagan más rápido ¿Cómo? Es que tienes que hacerlo a la vez que yo, no copiarla 3 por 1 3 por 1 3 por 2 3 por 3 3 por 4 3 por 5 Ahora imagina que no tuviéramos este número Este número puede ser cualquier número Podría sustituirlo por una X Y 3 por X es 3 es el triple de 1 6 es el triple de 2 9 es el triple de 3 3X es el triple de X De un número que no sé Pero puedo saber cuánto vale el triple El triple vale 3X Y cuando sepa qué número es X Puedo saber cuál es el triple ¿Vale? Otro 1 menos 1 1 menos 1 Lo estoy esperando 2 menos 1 3 menos 1 4 menos 1 5 menos 1 X menos 1 ¿Qué sería? 0 es el anterior de 1 No, X por menos 1 no X menos 1 No es X por menos 1 X menos 1 1 es el anterior de 2 2 es el anterior de 3 3 es el anterior de 4 4 es el anterior de 5 Y X menos 1 es el anterior de X Vamos que no tengo toda la tarde Ahora voy a hacer dos cosas seguidas 1 Primero 2 es doble 2 por 1 2 2 por 2 4 2 por 3 2 por 4 2 por 5 Y ahora le voy a restar 1 a cada número 2 menos 1 4 menos 1 6 menos 1 8 menos 1 10 menos 1 Pues lo que estoy haciendo con un número X es primero multiplicándolo por 2 Con lo cual consigo el doble del número Y luego restándole 1 Con lo cual consigo el doble del número menos 1 Esto es El doble de un número Y el número lo sustituyo por X Esto no es matemática Esto es lengua Menos 1 El doble de un número Menos 1 ¿Lo ves? Y si te fijas Todos estos números ¿Cómo son? Son números impares El doble de un número Menos 1